Hola amigos como están? espero que te encuentren muy bien bienvenidos a Dampro Gaming, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Silent Hill y si recuerdan gente tenemos que ir al hospital no? estamos en el otro lado vale let's go qué suerte de perro tengo tengo derecho vamos a ir por ahí, o que? vale 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 ok un centro comercial no? nada fuera de lo común entonces vamos a subir no? se prenden las pantallas ¿No? Chiaro ¿Dade? ¿Help me? ¿B? ¿Where are you? Chiaro Entonces le emparece imágenes, Chero, ¿dónde puedes estar? Bueno, ahorita no saben los artículos, pero Chero le preguntó, ¿no? Bueno, ya dijiste, dice, papá, ¿dónde estás? Ayúdame, ¿dónde estás? Ok. Vale, aquí hay un botiquín. Vale, ¿dónde estás? Vale. ¿Qué es? Ah, vale, es para una partida, vamos a suscribir, rápido. Ok. Ha cerrado aquí. Oh, ya sé qué es. El gusano, ¿tú? No, ¿sabes? Con la escopeta, ¿no, gente? ¿Qué? Sí, le doy, ¿no? Creo que le doy, ¿eh? Ok. Vale. Así es, no le doy. Vale. No, no le doy. Vamos a esperar haciendo varias balas, ¿eh? Vamos a esperar haciendo varias balas, ¿eh? Ok. Nice. Nice. a veces se pasé imposible antes todavía vale vamos a ver rifle de casa vale vamos a pues salir lo que me estresa son todos los que están acá afuera gente principalmente esos y vamos para el carro y vamos para el carro y vamos vale, creo que es por aquí quizás no o no no ¿esos? creo que son los mismos ¿no? vale, ahora si es por acá y si no mal recuerdo derecho está el hospital vale, pues aquí necesitamos cometer luego luego con los perros métete, métete 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 dios a ver cuánto me bajaron vale, vamos a buena partida Como si nada, eh Estoy aquí ahora, también estaba preocupada. Estoy muy feliz de verte. ¿Lisa? ¿Puedes decirme cómo llegar a la ruta? La ruta? Puedes tomar la ruta Bachman. La ruta está bloqueada. Bueno, esa es la única manera allá. ¿Estás seguro? Hay que haber otra manera. Espera, acabo de recordar algo. ¿Qué? Hay una obra de agua por mi vieja escuela. Ha sido abandona por años. Hay un tonel de enero, usado para inspecciones o algo. Recuerdo que la ruta toda la ruta. ¿Puedes decirme que puedo llegar a la ruta de ahí? Nunca he estado ahí mismo, así que no estoy positivo. Además, es todo fenced off para mantener la gente. Si hay una oportunidad, tengo que intentar. Harry, no te vayas. No quiero estar sola. Es tan peligroso, no puedo evitarlo. ¿Cómo de venir conmigo? No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo, pero lo haré mi mejor para protegerlo. No. De alguna manera, siento que no debería ir a dejar este lugar. Oh, Harry. Estoy tan preocupada. Estoy calma. Mira, espera aquí un poco más. Voy a volver pronto pronto como encuentro mi hija. Harry. Harry. Y pourings isri atras formas. ¿Muy bien? Parece que no puede salir, ¿no? 1965. Escucha, no. Vale, creo que ya recuerdo. Vamos a construir, es que creo que es otro rosé. Vamos a construir. 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 Y creo que esas alcantarillas también bajamos en el juego del Origins. Y creo que llegamos por arte de magia. Esta debe ser la depuradora que mencionó Lisa. Vale, pues vamos a entrar en un candado para cerrar. El candado está bastante oxidado. Creo que puedo romperlo con algo. Para darle caña, ¿no? ¿Está? No sé si hay algo más por acá. Creo que no. Pues vamos a ingresar, ¿no? Aquí sí viene lo difícil, gente. Lo que menos me gusta. Vale, lo peor es que... Lo peor es que no hay mapa. Vamos a equiparnos la pistola por cualquier situación. Esos son... ¿Qué les decía? Vale, es que no sé ni por dónde ir. Creo que ni siquiera hay mapa, ¿eh? Vale, aquí hay algo. Vete rápido... Vete rápido. Balas de pistola. Y cartuchos de escopeta. ¡Dame it! Oof La peor es que no se puede hacer creo que nada No se Vale, está cerrado Pero aún es que no tenemos ni siquiera Para guardar partida Cuidadito ahí Nos quedan cuatro Bebidas tónicas No, no, no 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 nos puedo matar a estos perros No, no, no No, no 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 Si Por acá no hemos pasado creo Vale Aquí hay una puerta Menos mal Vale Vale, ¿esto qué es? Un mapa del alcantarillado Uff Lo voy a partir a gente Ok, la llave del alcantarillado Bueno Entonces Entonces No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde? A ver el mapa. Ok, creo que es la escalera donde estaba cerrada la puerta, ¿no? Me imagino. Vale, entonces... Hay que regresar, ¿no? Vale. Vale, aquí hay un botiquín. Vale, aquí hay otro. Ya recuperamos al menos. Creo que los que... Vamos, eh. ¿Habrá aquí un mapa? Nunca se cansan, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué dice esto? Una farsa. ¿Qué no se ha parado? Me viene. ¿Ves por acá? Con tres golpes me bajó casi todo, ¿eh? Ojito ahí. Viva las... A la izquierda está la escalera. Apúrate, apúrate, apúrate. Está cerrada. ¿Cómo que dices? Tenemos que ir por la llave, ¿no? Supongo. Damn it. Las cucarachas, ¿no? Vale, entonces... ¿Qué será? Todo derecho, ¿no? Supongo que está la llave. Vale, entonces... ¿Qué? 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 Vale, en el agua hay una llave para salir del atajarillado. ¿La llevo, sí? ¿Qué? 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 me mantenía que ir en un resguño por aquí salimos de este lado por derecho adelante está la escalera no se va a partir la gente de locos esto vamos de locos la parte que menos me gusta la verdad soy sincero vale en este no en este lugar no hay mapa para la que tenemos medic kits baletas de pistola y de rifle creo que hay mapa mapa de la zona turística para donde tenemos que ir para el lago todo derecho y después y después y después todo derecho vale de aquí vale de aquí la derecha creo que este motel creo que este motel es el del Origins también no lo sé no me acuerdo creo que sí motel Holiday Inn no me acuerdo porque yo tengo que ir y tengo que ir portico Ahora parece que la realidad se convierte en una pesadilla No me gusta esta sensación Como si fuera a pasar algo muy malo Como si no Y ya hubiera pasado Está claro que ocurre algo terrible De apenas te das cuenta amiguito Vale, no sé Tenga que ir para acá No lo sé Tenga que ir para acá Tenga que ir para acá ¿Dónde tenemos que ir al lago? Malditos controles Vale Tres, cuatro, bueno Más o menos tenemos bien Sibyl No, no, no Quiero saber lo que está pasando aquí ¿Qué está con esta ciudad? No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 porque es un alusión que little-alusión ya está bye little-alusión Al drink Little-by-lito, la invasión está proclamando No sé eso tampoco, pero sé que Cheryl está ahí. ¿Ahí? Dentro de quien creó esta oscuridad. Cheryl está en algún lugar y necesita mi ayuda. Harry. Todo esto ha sido un gran golpe para ti. Tienes que descansar. Sibyl, yo... El demon está despertando. Se expande esas escuelas. Dahlia Gillespie. ¿No es así como dije? Ahora veo todo. Sí, todo. Seguida por el sacrificio, el demon se descargará la tierra. Yo sabía que este día llegaría. Y lo más, la tarea casi terminada. Solo hay dos más. Para cerrar esta ciudad al abismo. El marco de Samael. Cuando se termina, todo está perdido. Incluso en la noche, la oscuridad cubrirá el sol. Los muertos irán y los martes irán en el fuego de la tierra. Todos morirán. Entonces, ¿qué debería hacer? Tengo que salvar Cheryl. Es fácil. Stop. El demon. El demon. El demon. El demon tomando esa forma de la childe. Stopla antes de que tu hija se convierta un sacrificio. Antes de que sea demasiado tarde. Stopla. Stopla. ¿Qué hago? Vá a la luz de la luz. Y al centro del parque del marco. Hazte. Tú eres la única esperanza. Mira, Harry. No entiendo lo que está pasando. Pero si hay una posibilidad de salvar tu hija, yo estoy. Ven. ¡Voy a ir! Voy a mi hogar. Ya vas a la luz. Sibel, gracias. Ok. Si se necesitas usarlo. Usar lo que? Puedes usarlo. Las que las las... Solo con eso puedes detcirlo. ¿Qué tal con Sibel? Ok Bueno gente vamos a recoger esta munición Y todos los ministros Y yo creo que lo podemos cerrar por aquí Continuamos en el siguiente capítulo Por aquí vi uno de Esto justamente Espero que les haya gustado Si es así ya saben me pueden pedir con su like Suscribiros y activar la campanita Para dar nuevas notificaciones Sin más, cuídense mucho Y nos vemos en el próximo Del play ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!